No sé lo que está pasando, alguien nos encerró aquí, en realidad estamos muy asustados, tengo cosas que hacer, por favor, sé que han visto los videos de mis otros compañeros, pero por favor, sálvenme, por favor, hashtag el médico, por favor, por favor, sálvenme, tengo muchas cosas por hacer, muchas vidas por salvar.